En la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum, perteneciente al municipio de Coautlancingo, Puebla, se registró un percance vial entre dos motociclistas y el conductor de un automóvil. Los hechos se registraron cuando circulaban sobre la calle Independencia, en donde los motociclistas fueron embestidos por la unidad particular, ocasionando que los tripulantes de la motocicleta terminaran tendidos sobre la cinta asfáltica. Al lugar arribaron para médicos de suma, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los lesionados, que minutos más tarde tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención especializada. La tarde-noche de este martes, un tráiler volcó en inmediaciones de una gasera ubicada en el municipio de Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla. Los hechos se registraron sobre la carretera federal El Seco Esperanza, en donde el conductor de un tráiler cargado con block terminó volcando tras perder el control. Luego del incidente, elementos de seguridad abanderaron la zona, en tanto paramédicos de suma y bomberos brindaron la atención necesaria al conductor, quien por fortuna no sufrió lesiones de gravedad. Asimismo, se realizaron las diligencias correspondientes para el arrastre del tráiler. La circulación en la zona se vio afectada por al menos una hora. Se registró una carambola en la que se vieron involucrados tres vehículos particulares. Los hechos se registraron sobre el bulevar Forjadores a la altura de la incorporación al periférico ecológico con sentido de Cholula a Puebla. De acuerdo con los reportes, el conductor de un vehículo color vino no logró frenar a tiempo, ocasionando el incidente vial. A lugar, arribaron elementos de seguridad para abanderar la zona. Asimismo, las aseguradoras de los afectados acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. La circulación en la zona se vio afectada por al menos una hora. La noche de este martes se registró un incendio en un predio boscoso ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla. Vecinos, al percatarse del fuego, realizaron un llamado de emergencia, por lo que al lugar arribaron cuerpos de bomberos, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para sofocar el siniestro. Por fortuna, en el lugar no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Abigail Villegas, Noti 13